Vivimos unos tiempos en los que nos importa muchísimo la salud. La salud, a raíz de la pandemia, ha pasado a ser algo de primerísima orden, necesidad y debate. Nos preocupa cómo nos puede afectar a nivel de higiene, de salud, la pandemia, pero también en la alimentación, porque tenemos que estar bien de defensas. Por eso hemos venido a la Clínica Vicario a hablar con Virginia Vicario, toda una experta en temas de nutrición. ¿Es verdad, doctora? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque nos habéis recibido en vuestra casa, que se está debatiendo mucho sobre cómo comemos y cómo puede afectar eso a nuestras defensas, ¿verdad? Realmente, la situación que estamos viviendo es una situación en la cual, por una parte, ya no solamente es la parte dañina sobre el cuerpo, sino como no tenemos las vacunas todavía actualizadas o en el momento que las podamos tener nos va a dar mayor seguridad, lo que sí que es seguro es que la alimentación nos va a ayudar, en toda su medida, a restablecer nuestro ecosistema intestinal. El ecosistema intestinal es el segundo cerebro, es el que va a enviar si realmente nos encontramos bien, si realmente incluso la parte emocional no está correctamente, nos tenemos nudos, y a la vez nos da también la parte de satisfacción. Entonces, a nivel de la alimentación damos unas pautas que son completamente antitóxicas, que lo que valoramos es que nuestro intestino no esté inflamado, vamos a aumentar su sistema inmunológico en un 70%, vamos a aumentar las microfibrillas, que nos dará todo el soporte para que si en algún momento hay algo que tomamos mal, tengamos la suficiente recuperación rápida para no estar tres o cuatro días en cama, sino recuperarse rápidamente y sentirse bien, y sobre todo va a dar mucha energía. Es decir, nosotros lo primero que hacemos es una valoración de la paciente, vamos a ver realmente si es lo que, o sea, hacemos una valoración visual, vemos dónde está, cuál es su peso, cuál es su índice de masa corporal, qué impedancia o cómo quema su cuerpo, qué cantidad de agua corporal hay en su cuerpo, qué cantidad de masa y muscular, y más, pues que es la magra y luego la barba. Es decir, la cantidad de grasa que tiene. Entonces, en esa valoración, si está por encima, lo normal del índice de masa corporal va a ser entre 18 y 25, si está por encima vamos a restablecerlo, y a partir de ahí vamos a acompañar a la paciente continuamente para darle estimulación, para darle una ayuda, y siempre vamos a dar una pauta que nos va a servir desde el día de hoy hasta el final. Es decir, no es una dieta, sino son las pautas básicas de alimentación, lo que no tiene que tomar y lo que sí, para que se le quede muy claro. De esa manera, lo que sí tenemos que evitar por una parte son todo lo que son las levaduras, a partir de la alimentación que viene refinada, es decir, los azúcares refinados o procesados, es cuando encontramos realmente las grandes enfermedades, tanto a nivel de la diabetes, y son estos grupos, por una parte las levaduras, todo lo que es pan, cómplex, luego están los lácteos, por su lactosa y la caseína, no en sí por el lácteo, sino por la lactosa y la caseína, igual que al nacer necesitamos ir incorporando los alimentos, pues lo mismo cuando a medida nos hacemos mayores tenemos que ir sacando alimentos, es el único mamífero que seguimos tomando leche y esto te debemos evitarlo. Por otra parte, el grupo, sí estará contemplado lo que sí, las leches vegetales, luego hablaremos de lo que sí, y el grupo de los azúcares, el gran grupo de los azúcares, todo lo que son pasteles, Coca-Cola, todo lo que viene con gas. Queremos evitar todo lo que produce, acidifica nuestro organismo y queremos alcalinizar nuestro organismo. El café también sería uno de los, en exceso no sería bueno, pero sí tomar de uno o dos infusiones a lo largo del día. Los antibióticos nos producirían esa disminución de esas microfibrillas, donde tenemos todas nuestras bacterias y esas bacterias son súper importantes, tanto los lactobacilos como los nipdus, y es el gran mundo de la microbiota, junto con tu intestino, con tu alimentación, habrá una reorganización de tus propias hormonas y estimulará a tu cerebro, es decir, se sabe hoy en día que el Alzheimer viene por una mala alimentación intestinal. Ya lo decía Hipócrates hace 2.500 años, que el intestino era el principal, nos daña el intestino. Doctora, vosotros sois especialistas, fuisteis pioneros en España, en la clínica Vicario, a través de tu madre, que fue un poco la pionera en España, en introducir todos estos conceptos de los que tú me hablas ahora, ayudó a muchísima gente desde que ella empezó a probar todas las técnicas que llegaban nuevas a España. Ella era una mujer que, me imagino que recorrió el mundo, se informó, y habéis mantenido en la clínica Vicario esa filosofía, ¿verdad? Esa filosofía, es decir, no solo es belleza, no solo es salud, todo va junto, ¿no? Todo va junto, exacto. Es decir, la medicina es una medicina integral, es una medicina en la cual unifica tanto todos nuestros conocimientos, porque nuestros conocimientos basan de la medicina estética, de la medicina antienvejecimiento y la medicina nutricional. Vamos a hacer una medicina a tu medida. Entonces, somos médicos de la salud y esa medicina va a llevar a tu belleza, a tu imagen, te va a reportar en tu propia felicidad, tu bienestar, que es el que buscamos. Con lo cual, me imagino que cuando uno viene a vuestra clínica, pues a lo mejor viene con una idea de decir, quiero perder peso, pero realmente se van, me imagino que, basculando y haciendo pequeños cambios que no solo van a ser buenos para la belleza externa, sino también para la salud. Es que lo primero que te dice la paciente al pasar la primera semana es, ¿qué bien me encuentro? Porque hay unas premisas que preguntas. Tú tienes, con respecto a la relación de tu alimento cuando comes, notas eczemas o picores, que a veces has tomado marisco y te sale la típica eczema, por ejemplo, a nivel digestivo, notas, por ejemplo, hinchazón, malas digestiones, gases, descomposición, estreñimiento. La mayoría de veces es sí, es sí. Lo apuntas. Dolores de cabeza, sí o no. Asma o falta de respiración o incluso hiperactividad o hipoactividad. Apuntas. Vale. Al cabo de una semana, 15 días, vuelves a hacer las mismas preguntas y esa persona que te dice, es que yo además quiero hacerme un test de intolerancia alimenticia para saber, porque creo que hay alimentos que no los tengo. Digo, vamos a sacar las primeras bases, vamos a ver cómo pierdes, porque además queremos unos análisis para tu reconocimiento, porque puede haber falta de hierro, de zinc. Los complementos vitamínicos, por el momento que estamos viviendo a nivel COVID, son importantísimos. Es decir, la vitamina D, mirar cómo está tu hierro, a nivel de la vitamina C para aumentar la coenzima Q10, los probióticos, los antiinflamatorios, los gran grupos de los antiinflamatorios, los omega-3 y los omega-6. Con la alimentación ya vamos a dar, pero hay suplementar, igual que en una caída de cabello. Pero, por supuesto, el zinc, súper importante. Pero, ¿qué ocurre? Que con estos análisis nos dirá, el tiroides, por ejemplo, hay muchas grandes personas que a partir de una cierta edad, sobre todo en la menopausia, la mujer encuentra que son con 5 kilos de más y que no hay manera de sacarlo. Entonces, miramos muy bien su metabolización y, sobre todo, el tiroides y toda una gama de análisis muy, muy completos, tanto a nivel de sangre como de orina, para ver la compensación entre lo que metabolizas y lo que peroxidas y equilibramos, hacemos un equilibrio en todo el sentido. La paciente, a la misma semana, ya te está diciendo que tiene una energía que se encuentra muchísimo mejor. Cuando empieza a encontrarse bien, hay días que peca, porque tú tienes tus salidas, tienes tus bodas, o a veces estamos ahora más confinados, pero igualmente, pues a lo mejor estás estudiando y te has pedido una picha a globo o a quien te lo trae. Y nos damos pequeños premios, ¿no?, doctora, de vez en cuando. Sí, pero a mí me gusta que me lo diga, porque esa complicidad va a hacer que esa paciente vaya a estar siempre estimulada y siempre con ilusión para seguir un mismo camino conjunto, porque hoy es un reto entre el paciente y tú mismo. Yo sé que llevas muchísimos años estudiando, formándote. No he parado, no he parado. Haciendo cursos para intentar entender al máximo posible cómo el cuerpo metaboliza todo lo que come. Todo, todo el sistema hormonal, todo el sistema enzimático. Me encanta, para mí es un mundo y es el mundo donde me meto. Y luego los aportes en alimentación, porque más que las barritas, me gusta la alimentación ecológica, biológica de la tierra, lo más natural posible. Y pues debemos beber mucha agua para filtrar todas nuestras toxinas, saber qué tipo de alimentos verdes, frutas, verduras, debemos que tomar la fruta, acompañar nunca después de comer para saber que no va a metabolizarla bien, siempre a 10 horas, y seguir nuestros biorritmos naturales. Es decir, el cuerpo, a veces nuestros órganos derraman lágrimas que nuestros ojos no lloran. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entiendas y te comprendas a ti misma para llevar a tu organismo a tus necesidades. Es decir, si hay algún dolor, también tienes que escucharlo. Y esos biorritmos representan la base del metabolismo. Es decir, nosotros cuando nos levantamos, tenemos un metabolismo anabólico, quiere decir que estamos quemando. Entonces, mientras, nosotros podremos hacer cosas que si nos portamos peor, vamos a podernos portar peor por la mañana. Entre 5 y 6 de la tarde vamos a hacer la recogida de los azúcares por parte de la insulina, y entonces entraremos en fase catabólica, que es la que va a formar todas nuestras hormonas nocturnas, que son muy, muy importantes. Y esa fase de retención es la que en realidad va a corresponder a la cena de la noche, con lo cual va a ser el director de orquesta de nuestra dieta. ¿Por qué? Porque solamente vamos a permitir los grupos verdes de verduras, como espinatas, acelgas, brócolis, espárragos, champiñones, hervidos al puré, sopa, pero los grupos rojos no los vamos a dar. No vamos a dar por la noche nunca fruta, nunca lácteos, y nunca ninguna ensalada en crudo, porque no vas a hacer bien la digestión. Entonces nos queda verdura y proteína. Y la proteína es básico, es decir, entre sacar una de las dos, te sacaría la verdura y no la proteína, porque lleva a la descomposición de nuestros aminoácidos. Los aminoácidos son los que van a trabajar nuestras enzimas, o sea, la proteína va a hacer trabajar, se descompone en aminoácidos, y va a hacer trabajar todas nuestras hormonas nocturnas. ¿Cuántas cosas aprendemos con la doctora Vitario? Aprendemos a comer y aprendemos a sacar partido a nuestra dieta. Muchas veces hacemos dietas, nosotros nos autoimponemos una dieta, y muchas veces por falta de información cometemos errores, ¿verdad que sí, doctora? Me imagino que hay mucho falso mito, ¿verdad? Mucho falso mito con la comida, ¿no? A ver, en realidad la comida empieza en la compra, es decir, el alimento de por sí no va a engordar, es el procesamiento. Entonces has de quitar todo lo que sea saturado, y todo lo que sea bollería, los trans y los saturados, todo lo que viene remozado y todo lo que sea bollería, toda la alimentación Facebook, la rápida, la que nos hace engordar, y que es la que nos ha llevado a un montón de enfermedades, sobre todo las andrógenas, que son la relación de tu cintura con respecto a tu volumen, las cardiovasculares son las que van a hablar, pues nos pueden dar una hipertensión, una diabetes, y la obesidad son las tres cosas más importantes que debemos regirnos, y sobre todo curar el corazón, es decir, sanar nuestro corazón, lógicamente. Pues doctora, muchísimas gracias por todos estos detalles, todas estas pequeñas pinceladas que nos has dado, para que entendamos un poquito mejor qué somos, cómo comemos, y cómo conseguir estar fuertes para las cosas que nos trae la vida, enfermedades, ¿verdad? El 70% de la alimentación es el que nos va a dar el bienestar, y luego hay una parte que tú vas a hacer como trabajo de dinámico, de deporte, pero el 70% es la alimentación. Pues doctora, muchísimas gracias. Igualmente a vosotros, muchísimas gracias.